Jorge Lanata vivió uno de los momentos más felices de su vida este fin de semana. Sucede que dio el PSI junto a Elba Marco Becchio, la letrada con quien estaba en pareja desde hace dos años. En medio de esta felicidad, hay una noticia que golpea a la familia de Jorge Lanata. Los encargados de darlo a conocer, fueron los integrantes de A La Tarde, programa que tiene a su cargo Karina Masoko por la pantalla de América Televisión. Lo que tenemos para contar tiene que ver con la familia Lanata. Con Bárbara Lanata mejor dicho. La hija de Jorge, dio positivo de COVID. La información que tenemos hasta el momento, es que Jorge Lanata, se habría hecho un PCR, y SPSR, al momento dio negativo, precisó el panelista Diego Estevez. Como sabemos, fue mucha, la gente que estuvo reunida en el evento más importante de la vida del periodista político. Lógicamente estamos hablando de una persona trasplantada. Acabo de consultar, porque obvio queremos saber, cómo está Elba Marco Becchio, y todos, los que fueron al casamiento. Bárbara pasó mucho tiempo con Chano, estuvo casi todo el casamiento con él, agregó el periodista. Llegaron juntos, y se fueron de la misma manera, aportó Cora de Barbieri respecto a la unión que tiene el músico con la familia. Hay que decir que Jorge ha tenido la posibilidad de entrevistarlo a él, y también a su madre reiteradas oportunidades al aire de Lanata, sin filtro. Principalmente cuando sucedió el terrible hecho que derivó en su más reciente internación. Hay que decir que el recién casado también pasó por problemas graves de consumo, por lo cual, siempre ha intentado apoyar al creador de grandes éxitos de la canción en el país. Los invitados no van a tener que hacer aislamiento. Ya no se hace el aislamiento preventivo. Pero sí, seguramente, muchos que son del medio, van a hacerse algún chequeo para descartar si tienen o no COVID, aportó Diana de Claude respecto a los pasos que ahora todos deben seguir con dicha novedad. Hoy el periodista político, debía viajar a Miami, para grabar unos documentales. Pero el viaje, quedó demorado hasta hacerse un nuevo testeo en las siguientes horas.